¡Suscríbete! 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 Tan dulce como el dulce de tostada Paloma como en un cuento de hadas Mi reina, mi princesa adorada Paloma viene al centro de mi alma Mi amor por vos crece y más crece Si no te tengo aquí Cualquier flor a tu lado se marchita Tan dulce como el dulce de tostada Paloma como en un cuento de hadas Mi reina, mi princesa adorada Paloma viene al centro de mi alma Mi amor por vos crece y más crece Si no te tengo aquí Cualquier flor a tu lado se marchita Mi rubia amor Tus ojos hoy iluminan el camino a seguir Mi amor por vos crece y más crece Si no te tengo aquí Cualquier flor a tu lado se marchita Cualquier flor a tu lado se marchita Mi luz de amor Mi amor por vos crece y más crece y más crece Mi luz de amor con tus ojos hoy Y iluminan el camino a seguir Te doy mi paz del cielo azul Te doy mi paz del cielo azul La estrella gris, el universo es para vos El universo es para vos El universo es para vos